MXN Televisión La mayoría de ellos tiene que ver con nuestro acontecer, con nuestros problemas de todos los días. Mi nombre es Lili Arellano, este programa es Fuego Cruzado. Y si me permite, pues acompáñeme a que veamos juntos esta cápsula que Jorge González Durán nos ha preparado con el tema de hoy. Cárceles, antesala del infierno. Las cárceles de Cancún, de todo el estado de Quintana Roo y de gran parte del país, son la antesala del infierno. Así de simple, así de llano. No funcionan como centros de readaptación social, sino como campos de concentración, con privilegios para determinados grupos delincuenciales que utilizan las cárceles como centros de operación, de extorsiones y secuestros. Para el gobierno, las cárceles constituyen un negocio, un suculento negocio, un negocio sucio, un negocio deleznable a costa del dolor humano, a costa del sufrimiento e incluso de la muerte. En las cárceles de Quintana Roo y de todo el país se dan características como la sobrepoblación de internos, el autogobierno que es el mando de un grupo mafioso sobre los demás internos, con la complicidad de los funcionarios carcelarios e incluso con la aquiescencia de autoridades de el más alto nivel, la explotación y el maltrato de los reclusos, violencia y abuso sexual y otros delitos y violaciones a los derechos humanos. Los centros penitenciarios de Quintana Roo se encuentran en los últimos lugares en cuanto a su capacidad para la reinserción social de los reclusos y por sus deplorables condiciones en todos los sentidos, algunos de los cuales ya se han mencionado. En las cárceles se fomenta el delito y se degrada la condición humana, y no se sabe hasta cuándo persistirá esta situación tan grave, al grado que se ha convertido en un cáncer social. Ya han sido muchas las veces en que se anuncian medidas para que cumplan con su función de reinsertar socialmente a los reclusos, pero los resultados han sido nulos hasta la fecha. En las cárceles se incuba el delito. Se han convertido en un ejemplo del fracaso de las políticas públicas, para castigar a los delincuentes y para sancionar conductas punibles. Las cárceles constituyen uno de los peores rostros de nuestro país, el rostro del fracaso, de la corrupción y de la doble moral. Ni cadenas ni lágrimas me ataron, mas hoy siento la calma y el sosiego. Perdona mi tardanza, te lo ruego, perdona el andariego que hoy te roba el corazón. Jorge González, ¿cómo te va? Muy mal. ¿Sí? Mira, como tú normalmente te muestras... ¿Escéptico? No, no. Tú obedeces. A ti te gusta mucho obedecer. A ti nada más. Respaldas. No, ya me vas a molestar y vas a decir que me obedeces porque soy como tu mamá, ¿no? Peínate y siéntate bien y que no sé qué. No. Sin afán de molestar. Tranquilos. ¿Ok? Yo estoy en contra de ese cierre de las Islas Marías y de convertirlo en un centro cultural. Me parece que si ya se dieron una vuelta por ahí y tenemos todos los penales de este país, pero retacados, saturados, con autogobierno, ahí hablan y siguen operando las bandas de secuestradores y de narco y de todo. De extorsionadores. Que los manden para allá, hombre. Pueden trabajarle a gusto, van a estar al aire libre, no van a estar encerrados, puede ser que recapaciten y hasta se enderecen, caray. Pero no van a tener teléfono para seguir manejando sus mafias, que yo creo que es una de las cosas que más podrían ayudar a recuperar la tranquilidad. Porque esto de que lo van a hacer para niños y jóvenes, para que estén en contacto con la naturaleza, ¿tú sabes lo que cuesta transportarte ahí? Claro. Un dineral. Pero no piensan, no piensan, la verdad son ocurrencias. Son ideas, fíjate. Sí, son ideáticos. Pues la verdad es que hoy sí, con todas las disculpas, pero creo que el señor López Obrador se equivocó. Se le fueron las cabras. Con las Islas Marías, con la Magdalena, con la Cleófas, con la madre y con el islote. Así es, una más. Una más, ¿verdad? Sí. Qué terrible está eso. Sí, terrible, terrible, terrible. Para hablar de las cárceles, de los derechos humanos y de las incongruencias, porque creo que estamos muy alejados, abogado, pero muy, muy alejados de un estado de derecho, ¿no cree usted? De una impartición de justicia que nos dé cierta certeza de que no estamos ahí al garete, ¿no cree usted? Precisamente en el diagnóstico nacional, Lili, a desintensión penitenciaria en el 2017, el Cerezo de la ciudad de Cancún fue el segundo peor evaluado a nivel nacional. ¿En qué aspectos? Si existe sobrepoblación, si existe autogobierno, co-gobierno, si hay separación de los delincuentes sentenciados y de los que están en proceso, si hay separación de los delincuentes que están bajo proceso penal federal o bajo proceso penal estatal del fuero común. Básicamente eso es lo que valora el personal insuficiente, el segundo peor evaluado a nivel nacional, en el 2017. Habrá que considerar cuántas fugas ha registrado ese penal, las que se saben y las que no se saben, porque de repente resultó que se les fugaron dos y ni supieron. Perdón, no lo presenté a Alexis Treviño, presidente de la Asociación Civil porque yo amo a Cancún, pero también abogado. Muchas gracias. Estaba con nosotros Alan Joel Pate Escobedo, que es el segundo visitador de la Comisión de Derechos Humanos aquí en el Estado. ¿Cómo le va? Y bueno, el señor Bernardo Peón, que tiene a un familiar interno en la cárcel de Cancún. Así es, señor. Y Jorge González Durán. Que ya me presentaste, sí. No, iba yo a presentarte de otra manera. Delincuente común y corriente. Más corriente que común, sí. Con sus afectaciones a derechos humanos. Sí. Pues esto que nos revela usted de la cárcel de Cancún creo que se da también en la mayoría de los penales. Tenemos el de Topo Chico, en Tamaulipas, que es verdaderamente otro infierno. En Tamaulipas está el Topo Chico. Perdón, en Nuevo León. En Nuevo León. Tenemos el de Tamaulipas, que es otro infierno. Bueno, los centros de rehabilitación de la capital de la República, pues ni qué decir. Ahí mismo los directivos de los penales señalan que con 280 elementos que tienen para el resguardo de 7, 8 mil internos, pues no se les fugan porque no quieren. Claro. Pero el día de visita tienen ahí en esos penales hasta 12, 13 mil gentes y no tienen los 280 porque como van por turnos y luego unos descansan y otros se enferman, etcétera. Imagínate, dice, pues todos andamos con el Jesús en la boca, ¿no? Qué tensión trabajar como custodio en un centro así en donde volvemos al autogobierno, ¿no? Eso. Y vemos a una Comisión de Derechos Humanos muy presta, pues a la defensa de los delincuentes. Toda la gente se queja de eso. De que los señores que delinquen van y presentan 10 quejas ahí porque me lastimaron mis manitas cuando me pusieron las esposas y no me dan de comer bien y creo que quieren pato a Loras. Y, bueno, ¿y qué hace la Comisión? Que en ningún momento exige, por ejemplo, pues que los internos estén clasificados por delitos, ¿no? Porque, pues, ¿qué hace uno que a lo mejor se robó un pan bimbo o asaltó un oxo ya junto a uno que vende droga, ¿no? Pues nomás le sirve de sirviente. Ahí entran y es la universidad del crimen, obtienen maestría y doctorado y si robaban un oxo después van a aprender a robar un banco. Bueno, en primera instancia la Comisión de Derechos Humanos hay que dejar de verla como defensora de delincuentes. Al final del día una persona que esté privada de su libertad en un centro de reinserción social sigue siendo un humano, sigue siendo persona, sigue teniendo derechos inherentes al ser humano. Pero... Que a lo mejor hubo mal sentenciado, ¿no? En muchas ocasiones puede ser eso. El problema de los centros de reinserción social es la sobrepoblación. El año pasado, a finales del año pasado, la Comisión Estatal emitió un documento en donde hacemos un diagnóstico del sistema penitenciario estatal y específicamente, es un poco rojo, Benito Juárez, el centro de reinserción social de aquí, es un... ni siquiera pasó en nuestros tabuladores. ¿Así de reprobado estaba o qué? Ni siquiera llegó al ser. ¡Qué barbaridad! Pero... ¿Cuáles son los problemas? ¿Por qué? Sobrepoblación, mala alimentación, esto que dice Lilia, mala clasificación de... Por delitos... De los internos. O sea, porque si convive uno que robó una tienda de conveniencia junto a un gran capó, pues a lo mejor allí aprende... Cuando salga, ya sale ya preparado para cometer otro tipo de delitos de mayor impacto. O como va a salir antes es su recadero. Sí. Claro. De hecho, dentro de este documento que emitimos, hacemos mención de eso. No hay una... No propiamente una clasificación, pero sí determinación de áreas comunes para poder... Este... Pujar una sentencia, un castigo, pues al final del día por eso están en ese centro, ¿no? Pero, ¿no le parece que hemos ido retrascendiendo en todo esto? Porque el Palacio Negro, Lecumberri, que fue tan satanizado, ahorita sería francamente un modelo a seguir. ¿O no? Sí, claro. Claro que sí. Sí, yo pienso que la autoridad es muy laxa en ese aspecto. Nos cuesta 230 pesos en mantener a cada interno a nivel nacional. Son aproximadamente 300, 298 centros de reinserción. Son aproximadamente 200 mil internos y multiplicado por 230 pesos diarios son un costo de 50 millones. Eso incluye, obviamente, la comida, el pago de luz, de agua, de todo lo necesario para la operación de las cárceles. Entonces, quizá no llega a toda esa cantidad de dinero y por eso vemos reflejado la sobrepoblación, el autogobierno, el co-obierno. Yo creo que faltaría auditoría en ese presupuesto para que se pueda ejercitar de una forma idónea. ¿Y las cárceles privadas? Porque ya hay tres y yo entiendo que si invierten en las cárceles privadas, Carlos Slim y este grupo de empresarios, no es para perder, ni por beneficencia. Yo lo veo correcto porque al final de cuentas las cárceles se ven como de asistencia. Es decir, se les tiene que dotar de todo lo necesario para poder vivir sin que ellos trabajen. Más aparte, lo que desembolsa cada familia para que el interno esté más o menos bien, aproximadamente como mínimo son 100 pesos diarios. Así no, el total serían 3 mil pesos diarios. Entonces, los tenemos ahí en hacinamiento sin ninguna actividad y eso pervierte el artículo 18 constitucional que el objeto del centro penitenciario es que se pueda reinsertar. Por eso, repito que ahora sería un modelo a seguir. En Lecumberri se hacían todas las bancas que estaban en los parques de la Ciudad de México. Ahí se fundía para que se hicieran. Ahí en el taller de imprenta elaboraban los libros de las actas de nacimiento, de las matrimoniales también, de las actas de matrimonio, de las actas de defunción. ¿Las placas también en otros penitenciarios? Las placas también se hacían en estos lugares. Hay un taller de carpintería y sí estaban por delitos. O sea, no estaba... Bueno, había la crujía O, que era la de los presos políticos, que tenían hasta su biblioteca. Entonces, no había esa... Esto que vemos hoy, ¿no? De unos con otros y un hacinamiento brutal. No, es un poco exagerado lo que se ve en las películas. Aunque la faquina ha existido desde siempre, el rancho ha existido desde siempre, o sea, todo esto. Pero, ustedes se los tenemos ahí de ociosos. Y las cárceles privadas serían una solución. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos, de los que están trabajando dentro de estas cárceles, tiene derechos. Es decir, ¿cuánto ganan? No sabemos. ¿Cuáles son sus jornadas de trabajo? No sabemos. Entonces, al carecer de derechos por estar recluidos, ¿qué? ¿Se pierden también los derechos laborales? ¿Se pierden todos? Una persona, cuando está presa, lo que perdería sería sus derechos a ser votado. No podría ser votado. Pero, al final de cuentas, tiene derecho a reinsertarse, porque también es un derecho. Y también se puede ver como una obligación. Tengo obligación de trabajar para que, obviamente, yo pueda dormir en una celda, para que yo pueda tener alimento. Es un intercambio. No es que pierdan sus derechos. Obviamente, se les da un carácter de recluso. Está privado de su libertad. No se violaría su derecho a la libertad, porque ya fue sentenciado o está siendo procesado. Hay, a veces, colisiones de derechos. Sin embargo, se tienen que ponderar en el estado actual donde uno se encuentra. Si una persona está en la cárcel, ¿se podría decir que está privado de su libertad? No, está siendo sujeto a un proceso, siempre y cuando se hayan cubierto las formalidades esenciales del debido proceso. ¿Vieron ustedes una serie que se llama Capadocia? ¿No? Bueno, habla de las cárceles privadas. Nada más que, en esta serie, es una cárcel femenina. Y, bueno, la explotación de las mujeres que se llevan a otras cárceles para la prostitución. Pero también hay talleres de ropa interior en la que cosen droga. Porque, pues, como viene de una cárcel y todo lo demás, pues, pasa muy fácil, sin grandes inspecciones, cuando son cargamentos de droga completo. Y, obviamente, exhiben, pues, toda la complicidad de las autoridades. No solamente del responsable del penal, sino de quien dependen los penales y de más arriba y de más arriba hasta ribotota. Entonces, ¿y qué se hace en esto, en este caso? Porque casi nadie quiere tocar el tema de la cárcel. Les asusta. Pero, al final, pues, forma parte de toda la trayectoria de impartición de justicia, ¿no? Y la situación está en que no se cumple este precepto que dice aquí el abogado de la reinserción social. Están allí hacinados, privados, claro, de sus derechos, pero... Ahora, han tomado ahora determinaciones para que se haga trabajo social, cuando los delitos son menores. Acaban de aprobar otros nueve delitos como delitos mayores. Pero, ¿estos jueces que tenemos serán capaces de determinar de manera correcta cuáles son los delitos mayores y cuáles son los menores sin que intervenga la corrupción? A mí me parece que todo es perfectible. En muchos casos las reglas son claras. Si se comete un delito con violencia, bueno, sería la prisión oficiosa. Si no se comete un delito con violencia, bueno, pues, no tendrías que estar en la cárcel y tendrías solamente que recurrir a firmas. A ver, los policías que se inconformaron en contra de Chucho II, o sea, de Pérez Abarca, pues, no le hicieron ni un rasguño, no le dieron ni siquiera una trompada, nada. Y a mí me da la impresión de que... ¿Siguen en la cárcel? Siguen en la cárcel, cuatro de ellos. ¿Cuatro? Cuatro. ¿Por qué delitos están... Pues, por sedición o algo así, ¿no? No es delito grave. ¿Qué hacen ahí? O sea, porque sí sé por terceras personas que han intentado fincarles otra serie de acusaciones, ¿no? De delitos, pero no han prosperado porque, pues, iban a ser el mismo ridículo que aquel señor que estaba en su negocio y lo acusaron de haber matado a otro, ¿no? Entonces, pues, ante esa demostración ya no pudieron hacer nada. Lo mismo ha estado pasando con estos cuatro uniformados. Y, bueno, yo digo, y tanto tiempo en la cárcel, pero si ni una trompada le dieron, ni un pellizco, más que apegado yo a ti. Así hubiera sido no tener por qué estar privado de su libertad del proceso, porque no es un delito grave. Al final de cuentas tenemos un catálogo, ¿no? Y ahí se especifica perfectamente bien lo que son delitos que tienen prisión oficiosa. Porque resulta que ahora, tal parece que las instrucciones son que todo aquel al que se detenga se asiente en actas que fue en flagrancia. Para que puedan tener una reclusión y vincularlo al proceso. ¿Les parece que eso es correcto? No. No, todo, como dice el abogado, todo tiene su proceso, sus formas. No en todos los casos vamos a encontrar a una persona en flagrancia cometiendo un delito. Y por eso es que la autoridad responsable de investigar tendría que ser la Fiscalía General. Pues sí, pero ¿y qué pasa cuando no lo hace? ¿Qué pasa cuando se cometen como la tranquiza que le pusieron a la muchacha esta ya en Chetomal? Tuvieron detenido al fulano y nunca le levantaron un cargo porque no lo habían agarrado golpeándola. Pero sí tenían testigos, los gritos de la muchacha, la muchacha misma y su aspecto. En fin, y nada de eso valió. Es terrible la situación. Sí, pues más terrible la vamos a ver en unos momentos cuando conozca usted esta historia, ¿verdad? Del señor Bernardo Peón. Enseguida volvemos. Para heredarles un mejor lugar para vivir a las presentes y futuras generaciones de isleños, el gobierno municipal promueve el desarrollo sustentable de Isla Mujeres. De esta manera, por medio del eje rector Isla Mujeres ordenada y responsable con el medio ambiente, se mitiga el impacto a la ecología, mejorando servicios como la recolección de basura, y se promueve entre los ciudadanos la cultura del reciclaje. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Las ilusiones concretas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Como todos saben, no es norma ambiental, donde Isla Mujeres no quiere quedar atrás y queremos contribuir con el medio ambiente. También así somos un pueblo mágico en el cual vamos a hacerlo valer Hemos acatado las instrucciones de nuestro presidente municipal El licenciado Juan Carrillo Donde a partir del día 16 de enero implementamos el programa De recolección de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos Nocturnamente Estas rutas comprenderán de lo que es las colonias populares Lo que es la Valle de Salbajo Lo que es la parte de la Punta Sur Y toda la zona playas y centro de la isla También es importante mencionar que hemos implementado el nuevo transporte Para facilitar el manejo de la recoja de la misma Don Bernardo, muchas gracias No, gracias a usted por invitarme Y pues platíquenos para que acabemos de cimbrarnos Y en respuesta un poco al tema previo que estaban tratando Yo creo que el peor de los problemas que tenemos en nuestro estado Es la nula capacidad que tienen nuestras autoridades Para investigar Descubrir A los verdaderos responsables Muestra de ellos son todas las muertes que hay Que nunca ha habido un detenido O sea, no hay una verdadera capacidad de investigación Le pongo una cosa todavía peor Descubren que fulano no fue Lo dejan libre Pero nunca nos dicen entonces si quién fue Ahí se cerró el asunto Ya no sabemos quién fue En el caso que nos compete O básicamente del que puedo hablar mejor Que es el de mi hijo Donde un individuo Que rentaba en la planta baja de donde él tiene su casa Y que luego aliado con su suegra y su mujer Que viven en la colonia Tres Reyes Son los únicos que acusan Sin una sola prueba De todo lo que dijeron Una sola prueba no hay Que demuestre que lo que ellos dicen sea verdad ¿De qué lo acusan? Lo acusan del feminicidio o la muerte de su mujer Pero el individuo que lo acusa sale 13 días después Muy oportunamente Dos días después de que su suegra hizo la primer llamada anónima A la madre de la supuesta víctima Para decirle ¿Usted es la mamá de fulanita? Sí, yo soy Está muerta No la busque Su marido la mató Le voy a dar instrucciones de donde la puede encontrar La suegra de mi hijo Le llamó Benoni Declara el día 13 Ante la autoridad competente Y está en autos Que fuimos Buscamos Y no encontramos nada Eso el día 10 El día 12 Otra llamada anónima Otra llamada anónima Pero déjeme ir para entender bien La esposa de su hijo desapareció Salió el día domingo a las 6 de la tarde que era 1 de octubre De su casa De su casa No, no Habla la 10 días La suegra del tipo que rentaba abajo de la casa O sea, la vecina No Ellas viven en tres reyes La suegra del vecino Del vecino Y le dice Ah, está muerta y está en tal lugar Si, su marido la mató Le voy a dar instrucciones de donde la va a encontrar La señora siguiendo las instrucciones Desconozco por qué la madre de la muchacha No dio parte a la autoridad Para ir a hacer la revisión Y la ubicación de lo que supuestamente le habían dado Y fue con dos vecinas Y declara el día 13 Que fue, buscó No encontró nada y se retiró Esto, hablándote Es muy importante Que se toque un tema Que creo que sobresale Mi nuera fue encontrada Con dos tipos de descomposición corporal La parte de su parte íntima Hasta la cabeza Brazos, todo Desollado totalmente No había nada Más que en un homoplato Dejaron en un corte angular Tres letras de un tatuaje Del nombre de su hijo mayor Que es hijo de otro De otro marido De otro marido Y a quien Curiosamente Que es el mayor Nunca la fiscal Ni la fiscalía Le interesó escuchar su testimonio Pero sí pretendieron utilizar Al hijo de mi hijo Que tiene tres años Ahorita ya cuatro Para acusarlo Ya señalaron A un niño de tres años Sin que exista en documento alguno En el expediente Una atención psicológica Postraumática De un hecho sangriento Para el menor O sea Confabularon todo A ver Lo del niño fue porque supuestamente Él podría haber presenciado El asesinato de la madre Supuestamente Pero vuelvo a decir Si había dos niños en la casa ¿Cómo no usas al de siete años Que tiene más capacidad De explicarse? De decir? Pero sí pretendes Inducir al niño de tres A que acuse a su papá Al grado de que ante la juez El niño Pues entró Y le llamaron la atención Las luces Pero no está Y la ley permite Legalmente no debe de ser Permite eso No porque realmente No tiene conciencia El niño De esa edad No tiene conciencia Ok Pero lo hicieron Y llegó hasta Lo metieron a una sala De juicio Para que declarara el niño Eso existe Hasta los videos Del juicio ¿Y esa declaración Del niño Testimonio? ¿Cómo se llama la juez? Betty ¿Y ese testimonio O declaración del niño Fue tomado en cuenta? No se pudo tomar en cuenta Debido a que pues es No pudo Sí lo pretendieron hacer Pero no pudo ser tomado en cuenta Aquí lo triste de esto Es que Miren No tengo toda la posibilidad De expresarle En el tiempo del programa Lo que todo esto Que yo tengo de prueba Que son pláticas Entre la suegra De este individuo Porque nosotros Contactamos No sabíamos De la existencia ¿La suegra de quién? Del supuesto asesino Del verdadero asesino De mi nuera Es Salvador Daniel Correa González Él mató a mi nuera Y él En el lugar donde estaba Dos días antes Buscando a la señora Ahí estaba el cuerpo Lo cuestionable aquí es Exactamente esto Una ¿Cómo es que el día 10 no estaba? Si le dieron instrucciones Y como llegó el día 12 Un cuerpo no anda Lo llevan ¿Entienden? Esa es una Dos ¿Cómo me pueden hablar? Hay un reporte Porque los primeros respondientes Son los de homicidios Y los de homicidios Dicen que ella muere Por un objeto contundente Eso es lo que ella dice Es lo que está en el expediente Posteriormente Homicidio se declara Incompetente Y se turna A Guadalupe El Carmen Reyes Pinzón Que en su hambre De resalir Acababa de ser nombrada ¿De ser nombrada qué? ¿Ella nombrada de qué? Como fiscal Especializada en delitos Contra la mujer Feminicidios En general Feminicidio Cualquier acto En contra de la mujer Esta señora En su hambre Independientemente De que Hay otro antecedente Que creó Un afán de venganza De nuestro fiscal Miguel Ángel Exfiscal Miguel Ángel Pechen Y en su afán De esa venganza Viendo la oportunidad Yo presenté a mi hijo Ante la autoridad Yo puse la alerta ámbar Con mi hijo Nosotros Y aquí están Todas las pruebas El Primero de octubre A las 11.16 Mi hijo Estaba publicando Y aquí está Con su esposa El primero de octubre Primero de octubre A las 11.20 De la mañana El tipo dice Que el primero de octubre En la madrugada Él fue A la casa de mi hijo Lo encontró En la parte de abajo Que le dijo ¿Sabes qué? Cometí un error Discutí con mi mujer Y que él le preguntó ¿Pero todo está bien? No, la maté Ese es el testimonio Que da el supuesto testigo ¿Pero ese testigo Es el vecino de abajo? El que era el vecino Porque inmediatamente Que desapareció mi nuera Se fue el de allá ¿Es el presunto asesino? Él es el asesino De hecho No solo mató a mi nuera En la zona de Villas Villas Otocho Paraíso En el lapso de tiempo En que él estuvo viviendo Varias chicas Desaparecieron Y si tú te pones a ver De cómo estaba El cuerpo de mi nuera Desollado Básicamente todo lo que tiene valor No lo tenía No había hígado No había pulmones No había riñones No había nada Ahora una cosa Que me llama la atención Lobo de órganos Puede ser O canibalismo Que me llama la atención Dice usted Que hay una especie De venganza O algo De Miguel Ángel Pech ¿Cuál es esta relación? Le voy a explicar Así de manera breve Sí, de manera rápida y breve Hace 17 años atrás A mí Miguel Ángel Pech Junto con Cristóbal Mena Paullada Hernán del Carmen Pérez Vega Y otros agentes ¿Él era entonces su procurador? Él en ese entonces ¿Y usted qué era? Yo solo era una persona O sea, en ese entonces Ni siquiera estaba en el cargo Que tengo actualmente En mi trabajo Ni nada Era un joven Estamos hablando De 18 años atrás Tenía yo como 25, 30 años Acá el asunto es que En ese entonces Por una venganza Contra un judicial De nombre Luis Hernández Tec Primer comandante De recuperación De robo de vehículos En Yucatán Que quiso detener A Tony Patrón Lo mandan aquí A casa de una persona X Que según ahí Le iban a dar datos Sobre el feminista El magnicidio De Panfilo Novelo Un diputado De Valladolid Yucatán Exacto Aquí lo que hicieron Fue la procuraduría Junto con esta de acá De Mérida Junto con esta A través de los gobernadores Le mandaron a poner Una trampa A este individuo En casa Y la verdad Voy a ser oner Yo estaba allá Fui a comprar algo Sinceramente En aquel entonces Lo consumía Y la verdad Ahí estaba Pero nunca me he robado Un carro A mí me acusó De robarme vehículos En Bronzeville, Texas De que me fui a Bronzeville, Texas Era una fecha indeterminada Que me regresé a Cancún Con el fin de irme a Mérida A vender el vehículo Pero no solo eso Nos crearon toda una historia Del grupo Yucatán Y de que nosotros Habíamos matado A Panfilo Novelo Y de que nos robábamos Carros en Estados Unidos Los traíamos aquí Los mandábamos a Europa Todo solo funcionó Y existió en su mente Perversa De Miguel Ángel Pechén Al grado de que Cuando a mí me otorga La juez De distrito Ana María Nava Ortega Mi amparo Se le da Este tipo de Instrucción al juez Que ella no me daba Mi libertad Porque era un asunto Que al juez De la causa penal Le correspondía Y que de Lo que él mandaba Como justificante Ella No se quería meter Al fondo Del asunto Porque De lo que Él le mandaba No veía Ni siquiera Razón Para una orden De aprehensión De ese tamaño Y obviamente Al salir Río Libre Se cae Todo el caso Donde estaba Luis Hernández Hubo un muchacho De nombre Miquel Verona Que él Iba pasando Cuando nos estaban Deteniendo Se paró Con su bicicleta A ver Fum Tú les ibas A traer los papeles Así se la sacaron Bueno Debido a eso Pasó un tiempo Cuando pasa lo de mi hijo De que desaparece mi nuera Y ante la sospecha De la madre Se hace la primer prueba De luminol El día 4 de octubre Cuando se pone La alerta Amber Dando resultados negativos Para ese entonces ¿En qué consiste La prueba de luminol? La prueba de luminol Es un líquido químico Que reacciona Ante la sangre O sea Ante el hierro Que contiene la sangre Da bioluminiscencia O sea Brilla Se hace en total oscuridad Y a través de cámaras Fotográficas Se capta Y eso servía Como prueba Que por cierto Déjeme decirle Se hicieron Dos pruebas de luminol En la casa de mi hijo Y una en la camioneta De mi hijo Todas dieron negativo Es la única prueba Científica Real que hizo La fiscalía Fuera de allá Solo se basó En el dicho Específicamente Del pulano este Salvador Daniel Correa González Y posteriormente Cuando nosotros Contactamos A su suegra ¿A la suegra de quién? De 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 Salvador Daniel Correa González La que le llamó Sí La que llamó A la mamá De la difunta Si no Si me das un Si me das un Segundo Esta Señora Se lo voy a leer Nomás Para que todos Es una Publicación Que dice La señora Norma Aguilar Que es la suegra De Salvador Daniel Correa González Exactamente El 13 de noviembre O sea Un mes después De que él ya había Acusado a mi hijo De que había matado A su Dicen La señora Norma Aguilar Y viene de su página Y viene de su página Y es como nos Contactamos con ella Y ahorita Vas a ver Cómo se desarrolló Esta historia Quiero hacer Pública Esta situación Que estamos pasando Por este hombre Fue pareja De mi hija Hoy ya tienen Un año De que se separaron De que decidió Separarse por tantos Malos tratos Físicos y psicológicos Que sufría Pero este hombre Llamado Salvador Correa González No deja de hostigar Ofender Y calumniar A mi hija Norma Guadalupe Aguilar Anoche A la medianoche Aquí estuvo gritando Y ofendiendo Afuera de mi casa Porque mi hija Vive conmigo Comparto esto Porque lo que le pase A mi hija O a mi familia Esta persona Esta es la señora Que le dijo A su hijo A la suegra De su hijo Su mujer Entonces ella sabe Que este fulano Salvador es violento Ahí voy Yo al ver Esta publicación Bueno más bien Mi esposa Al verse Esta publicación Nos contactamos Con la señora Pero pensando nosotros En que nos Podría ayudar Todo esto Junto con todo esto Se le entregó Al abogado De mi hijo Que es toda la plática En una situación De maltrato Con la mujer No hace nada Ok El asunto Es que al final De cuentas El abogado De mi hijo Le da esta información A la fiscal Y es de donde Sacan la historia Apoyándose Porque esta señora Norma Aguilar Y su hija No declaran Hasta el 26 de enero Del 2018 Cuando los hechos Que se narran ¿La hija de esta señora Aguilar Es la esposa O la expareja De Salvador Daniel Correa Del vecino de abajo Del que es el asesino ¿Y qué relación Tenía con la difunta? Bueno Fueron vecinas Un corto tiempo Posteriormente Como aquí lo dice Se retira de su casa De ahí De donde vivía Por la violencia Del tipo Quedándose bajo Dominio del tipo Oiga ¿Y qué pasó Con su nieto? Mi nieto Cuando a mi hijo Me lo detienen El 18 de octubre La señora Fiscal Guadalupe El Carmen Reyes Pinzón Va a la casa De la que cuidaba A mi nieto Lo agarra Se lo entrega A la mamá Y hasta el sol de hoy No podemos ver a mi nieto Nosotros Sin que haya mediado Un juez familiar ¿Pero está con su mamá? Está con su abuela Su mamá está muerta Ah bueno Sí, perdón Está con su abuela Y no quiero pensar Que esté mal Ni puedo No puedo señalar Porque tampoco Como no hemos tenido contacto Pero lo que sí me Sí puedo señalar Es que el día del juicio De mi hijo Cuando nos detienen Porque estábamos En el edificio Del Poder Judicial No porque estábamos Adentro de la sala La audiencia O de juicio Era más fácil Ver de la mano De la mamá O de la suegra De este individuo A mi nieto Que la mano De nosotros Porque la señora Se lo daba cuidar A la señora O sea A nosotros La fiscalía Y la fiscalía Nos criminalizó Junto a mi hijo Y a mi hijo Se le privó De la presunción De inocencia Porque sin ninguna prueba Ninguna Voy a probarlas Voy a demostrar Ocultó la única prueba Que hicieron Que fueron las de luminol Y las ocultó Porque el luminol Nunca dio reacción Y hay otra Utilizaron Y para engañar Dijeron Que mi hijo Que mi hijo Había lavado Todo con cloro Déjame decirle Que el cloro Da la misma reacción Que con la sangre Solo que Es más intenso El brillo Y más corto O sea Que hubiera dado Una reacción Aunque hubiera habido Cloro Si me explico Nunca Presentaron las pruebas De luminol Ante la juez ¿Y con qué pruebas Se inculparon A su Por la concatenación De los dichos De este individuo Con los de su mujer Y su suegra ¿Y eso se vale abogado? Pues realmente no Ahí hubiera sido Función del abogado Defensor En solicitar Las pruebas Peniciales De luminol Y poder hacer Un contrainterrogatorio Bueno En el contrainterrogatorio Cuando pasa El perito Ah porque para eso Si La fiscal Muy astutamente No lleva El perito químico Que podía dar La razón De las reacciones Y solo llevan Al fotógrafo Cuando el abogado Pretende Cuestionar Cuál es el resultado Objeción señoría El señor Es fotógrafo No está No tiene ¿Cómo decía? El conocimiento Ni el experto Que se requiere Para poder responder ¿Qué es eso De experticia? La experiencia La experiencia Ah ¿Por qué? ¿Cómo explica usted Esta actitud De la fiscal? Su hambre De triunfo Y de sobresalir Realmente Nunca le interesó Buscar la verdad De un hecho Sino que se dejó Guiar por el dicho De este tipo Que no es hasta Vuelvo a decir El tipo sale Y su testimonio Es el primer día El día 13 Que él sale Sale solo Va y dice Yo me llamó Fui Lo vi Subí Verifiqué Me dio miedo Y me fui Eso es todo Y la suegra De su hijo ¿Qué papel jugó La mamá De la muchacha La mamá Bueno obviamente Voy a serle sincero Las personas estas No tengo nada Contra ninguna religión Quiero que quede claro Pero son Hermanos Cristianos La señora Que acusa a mi hijo La mamá De la muchacha Y entre ellos Pues no sé Llegaron A un plano En el que Yo tengo aquí La suegra La mamá De la muchacha Este tipo Que nos está invitando Hasta ir a su congregación Para que aceptemos Que es verdad Que mi hijo Mató a la muchacha Cuando a mi me dice Y aquí está Y su hijo No tiene antecedentes De conducta violenta De conducta violenta En ningún momento Pero La relación de su hijo Con su Ahora viuda Bueno Con la difunta Con la difunta Mire Yo le puedo pedir Si gustan No existe Una sola Acta Antecedente O algo De hecho Mi hijo Se dedicaba A trabajar Doblaba hasta turno Llegó el momento En que Porque él trabajaba Para poder satisfacer Las necesidades Del hogar Ella se incomoda De estar mucho tiempo En la casa Y entonces Determina ¿Sabes qué? Yo voy a trabajar Y él se quedaba A cuidar a los niños Que fue en esas fechas Ella estaba trabajando En una empresa Que se llama Baxa Estaban remodelando Un hotel Esos son los hechos Así Así fue Él se quedó Con los niños Es por eso Que ella se va A una reunión Con sus compañeras De trabajo Ella estuvo trabajando Como un mes Aproximadamente En Baxa Y lamentablemente Desapareció Vámonos al corte A ver No una Es que es Obligado Es un poco Este Bueno ¿Qué relación Se sabía Que había Entre El vecino La vecina La esposa De su hijo Ahora fallecida Y el vecino Al que usted Salvador Daniel Correa González Ok Bueno Yo a ciencia cierta No podría señalar Porque no fui yo Quien vio Pero Testimonio de la hija De la vecina Una niña Ella Refiere Que Salvador Daniel Correa González Una vez que estaban Los niños jugando Fútbol En la parte de abajo Su papá de la niña Tiene una moto Y mi nuera Estaba acostada Supuestamente En el asiento De la moto Y este Fue lo que dijo La hija De Magal Que su tío Salvador Le había agarrado Su cosita A su tía O sea Que no puedo yo afirmar Bueno Está bien Vámonos al corte Ahorita regresamos Lamentablemente Sí Para heredarles Un mejor lugar Para vivir A las presentes Y futuras generaciones De isleños El gobierno municipal Promueve el desarrollo Sustentable De Isla Mujeres De esta manera Por medio del eje Rector Isla Mujeres Ordenada y responsable Con el medio ambiente Se mitiga el impacto A la ecología Mejorando servicios Como la recolección De basura Y se promueve Entre los ciudadanos La cultura del reciclaje Hoy Gobierno y sociedad Suman esfuerzos Haciendo futuro Por un mejor Isla Mujeres Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal Y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente Como la historia de la cultura Como todos saben, es una norma ambiental Donde las mujeres no se quieren quedar atrás Y queremos contribuir con el medio ambiente También así, pues somos un pueblo mágico En el cual vamos a hacerlo valer Hemos acatado las instrucciones de nuestro presidente municipal El licenciado Juan Carrillo Donde a partir del día 16 de enero Implementamos el programa de recolección de residuos Solios orgánicos e inorgánicos Nocturnamente Estas rutas comprenderán De lo que es las colonias populares Lo que es la barra de Zabajo Lo que es la parte de la punta sur Y toda la zona playas y centro de la isla También es importante mencionar Que hemos implementado el nuevo transporte Para facilitar el manejo de la recoja de la misma ¡Gracias! ¡Gracias! En el caso de derechos humanos Si tomamos un caso como el que nos acaban de exponer ¿Qué se puede hacer? Bueno, en el caso específicamente Tendríamos que ver Por lo que me está diciendo Que hay ciertas omisiones por parte de la fiscalía Y que también hay cosas que no se debieron de haber hecho Durante el proceso Entonces tendríamos que investigar Los informes Y si con mucho gusto podríamos Hay otro punto Fíjense que para Ustedes nunca acudieron a la comisión Hasta el momento no habíamos ido Lo he considerado Pero mi mayor prueba Va a ser la libertad de mi hijo A mi hijo le habían dado una sentencia de 31 años Que ahora el juzgado distrito Le suspendió definitivamente Solicitó toda la información Aquí está el Donde nos fuimos al amparo directo Y ya le quitaron la sentencia de 31 años Es obvio, son obvias ¿Le pusieron otra? Ya estamos en espera de resolución Pero para un no ya hubiera sido Y en bendito Dios Por lo que estamos creyendo Y esperamos que la justicia federal De lo que estoy seguro Que es más capaz Que la estatal Porque si ustedes pudieran ver Los videos del juicio de mi hijo Es una vergüenza Lo que hizo la señora Guadalupe del Carmen Reyes Un juicio público Supongo No, todo fue privado Ni a nosotros nos dejaron Mire Si yo hubiera podido presentar esto Ante el juez Si nos hubieran dado el derecho De hablar por mi hijo De defender Como pudo la mamá de mi nuera Acusar junto con las otras señoras Porque para esto sí La juez Mujer La fiscal Mujer La otra fiscal Mujer La asistente Mujer Puras mujeres O sea fue un No debía ser público Un aquelarre Un aquelarre Un juicio inquisitorio A ver, ¿qué pasa? Sí, me comenta Que si tuvo que haber sido público Y si Era voluntad de asesor No, el problema fue Que nunca quiso la fiscalía Le voy a ser honesto Tenemos dos casos En el caso de mi hijo Uno fue Rápidamente Uno fue un Enojo de un padre Por la salida de su hija Pero el padre no se enojó Sino que corrió a sus hijas Y mi hijo y su mujer Le dieron posada 15 días Posteriormente Que el señor Tomado Quiso cobrarle a mi hijo Que porque no pudo trabajar Y que no sé qué Y lo demandó Se aclaró Con el gobierno anterior Cuando yo voy A una entrevista Con Miguel Ángel Pechsen A la ciudad de Chetumal Que me otorga A través del señor gobernador Cuando yo le digo Oiga señor ¿Por qué detienen a mi hijo Por un asunto Que ya estaba aclarado Y arreglado? Y fue el enojo de un padre Y él me dijo Por ahí yo quise empezar Pues déjeme decirle Que para que obtuvieran La orden de aprehensión Por ese delito Que es por el que detienen A mi hijo No por el feminicidio Ya presos Le imputan el feminicidio Obtuvieron La orden de aprehensión Falsificando O haciendo Una falsa comparecencia Del padre De la supuesta víctima Falsificando Su firma Que ya fue demostrado Con un aperito oficial Y qué crees Que me dijo El secretario de actas Y de acuerdos No es grave Esto no era para ver Que si fuera menor La muchacha Presentaron No Si es grave Se hizo una falsa comparecencia Se obtuvieron documentos Que no ellos tenían Porque no había acta De nacimiento Firmaron Y la firma Que aparece En base Al documento Que se utilizó Como identificación Es la de este funcionario federal ¿Quién es? Jacobo Molina Que es del INE Aparecen todas las credenciales Del lector La firma del padre Que va en un recuadro así El padre firma con letras No firma autógrafo Y en el documento Aparece una firma autógrafa Y ya se demostró Y aún así Pues como no quieren Dar la mano a torcer Pues hay Tengo que presentar El día lunes Voy a presentar A la muchacha Supuesta afectada Que en ningún momento Mi hijo tuvo nunca Ningún tipo de relación Porque estaba Hasta su mujer presente En la casa Mientras se le dio posada Bueno ¿Cuántos casos Tenemos De este tipo de fallas En el ejercicio De las investigaciones En el de la aplicación De la justicia ¿Podríamos cuantificarlas? Sí pues A deberes Estadísticas No las tengo a la mano Sin embargo Si me permiten Me gustaría hablar De un tema Que está hoy pasando En el penal de Cactú Y con apoyo Del señor visitador El caso este Se llama La chica Andrea G Vamos a llamarle Andrea G Tiene 26 años Lleva 4 años Recluida ahí Sin embargo Hace 2 años Fue declarada Inimputable Esto quiere decir Que por su trastorno Psiquiátrico No puede seguir Un procedimiento El juez Ya la dictaminó Está trastornada Psiquiátricamente Tiene inmediata libertad Sin embargo Como sabemos En Cancún No existe Un pabellón Psiquiátrico No existe Un hospital Psiquiátrico Y la autoridad Penitenciaria Y el juez La dejan Encarcelada Privada Y legalmente De su libertad Por la emisión Del ejecutivo De no tener Un servicio De salud El señor visitador De oficio Inició Una queja Nos estamos apoyando Con el juicio De amparo 1134 2018 En el cual El juez Octavo de distrito Lo admitió Y se están haciendo Las pesquisas necesarias Para pedir los informes A la Secretaría de Salud Si es o no Que le están dando Su medicamento Y que pueda ser Trasladada A un hospital Psiquiátrico Ya que aquí no existe Si en este caso Nosotros tuvimos Conocimiento Por una llamada Telefónica Al 075 Que es un teléfono Gratuito Que está A disposición De todos los ciudadanos Y en ese sentido Empezamos a hacer La investigación Posteriormente Tuvimos contacto Con el abogado Que nos está Haciendo llegar A esa información Y estamos En la etapa De la integración De nuestro expediente Para determinar La responsabilidad De las autoridades En este caso Qué barbaridad Y cuántos directores Ha tenido La cárcel de Cancún Pues que yo recuerde Han pasado Tres directores En por lo menos Año y medio Realmente no duran Por el estado Que estamos viviendo De la situación De seguridad Las amenazas Y la deficiencia Esta situación Como lo comenta El señor Pues es causado Por el ministerio público Es decir En el juicio Que nosotros estamos llevando El ministerio público Tendría que también Tomar cartas En el asunto Porque él es el representante De la sociedad Hay un agravio Para ese sector Y no ha dicho nada El director El señor juez Han sido omisos realmente Solamente se dotaron 400 mil pesos Para el aspecto Psiquiátrico En todo el estado Mientras que al teletón Me dieron 43 millones de pesos Sí Sí es muy grave El asunto Hace Hoy Bueno Este martes 19 Hoy es martes 19 Que se graba El programa Entrevistaron Al nuevo fiscal Oscar Montes Y este dijo Dio un panorama Realmente No solo Desolador Aterrador De como encontró La fiscalía Dijo que había Sobre Un número Sobre empleados Pero Empleados No vinculados A la investigación Sino que Habían Economos Habían Este Al igual que allá En el Conacyt Habían Modistos Habían en fin Una serie de cosas Que no tenían que hacer No Dijo que había Arquitectos Arquitectos Pedagogos En fin Este Y resulta que Migrangel Pechsen También hizo un diagnóstico Peor De como la recibió A quien creerle O sea Pech Dijo Recibir la Fiscalía Así De un panorama La procuraduría Porque fue el paso A fiscalía Así es Si El fue fiscal Si Por eso Pero recibió la procuraduría Recibió la procuraduría Y ahora este dice Que la recibió mal Yo creo que si está mal O sea Y el que sigue Va a decir lo mismo Así es Porque Vamos a ver Estas personas A las que se refirió Este señor Este Oscar Montes de Oca Trabajaban como auxiliares La cantidad de demandas Que hay Por Construcciones Por venta ilegal De tierras No son pocas Y creo que un Perito Bueno pues Arquitecto Sirve No Este Si Si existe un auxiliar Que sea pedagogo En el caso de los niños O de los que se quedan Al garete O esto Independientemente De que pasen a otras Yo creo que para consulta Sirven O sea Este Mientras no se incurra En que tengan un diseñador De modas Por ejemplo Como dices Pero cuando tú ves Que hacen esta Limpia Entre comillas Pero para traer La gente Con la que ellos Trabajaron En sus desempeños Anteriores Pues eso ya no está Muy claro ¿No? Y recuerda Que por ejemplo El señor Chucho I Capella Este pues Llegó con su gente Pues la fue la que metió A los ayuntamientos Y sigue trayendo Más gente Y sigue trayendo Más gente Pues el señor fiscal Está haciendo exactamente Lo mismo También trajo Ahora Director de la policía Ministerial De la Ciudad de México Y la secretaria Y bueno En fin Entonces pues ya No se antoja Eso natural ¿No? Lo triste De nosotros Es que en un estado Donde contamos Y en un estado Como la penitencia De Quintana Roo Nos encontramos Con verdaderos Y buenos profesionales Capacitados Y conocedores El de la zona Nos prefieren Importar gente Como si aquí No fuéramos capaces De darle Esa medalla Es de Rosa Cruz ¿Cómo se llama esa medalla? Es Sí Es la zona Pero me reservo Claro Bueno Pues nos vamos a ir Porque el tiempo Ya se nos acaba El tiempo hombre ¿Una última Un último detalle? Sí Es curioso Que la autoridad Nunca haya podido Conseguir lo que yo Tuve que conseguir Fíjese que Aquí tengo las listas De llamadas Que nunca presentó La fiscalía Tanto de Salvador Daniel Correa González Como de mi hijo ¿Y la tenían ellos? No Nunca la investigaron Nunca les interesó Yo la conseguí Y con ello Te voy a demostrar algo Mi hijo no le llamó Solo a él Le llamó a todo el mundo Estaba buscando a su mujer Aquí está Hasta el judicial Amigos Amigas Él Sí, muy bien Pero ahí te va ¿Qué va a llegar? Él le llama Aún después De su teléfono De haberlo acusado Tuvo contacto con mi hijo Ya lo había acusado Y lo seguía tratando Como si fuera un amigo Al grado De que le habla Su última llamada Fue el 17 de octubre ¿Cuándo aprenden a su hijo? El 18 Un día antes Él le llamó a mi hijo 17 Ahí está El 16 Y el 17 de octubre Lo curioso de esto es que Argumenta que el día 4 Estaban sus Acuérdense que les dije Que mi nuera Según la judicial Murió de un golpe Y él tenía sus nudillos Lastimados El salvador Y mi nuera tenía Estos dientes Lastimados Lo curioso es que El médico legista Dice que no sabe Cuál es la causa de muerte Pero ellos hablan De 8 puñaladas Sin embargo La ropa de mi nuera No presenta perforaciones Los huesos Que registrarían Un cuchillo grande De cachas negras Yo dudo Que una persona Que es taquera No sepa Que culatas Tienen los rifles Cachas las pistolas ¿Era taquero? Y mangos Sí Los cuchillos O sea Que lo indujeron A decir Porque cachas Un cuchillo no tiene cachas Ahora un taquero Que ve un cuchillo Que no te pueda describir Nada más describa Grande De cachas negras O sea No sabe si es un cebollero No sabe si es cerrado No sabe si es recto No sabe si es angular ¿Cómo era el cuchillo? Bueno Resulta señora Que se sabe toda la historia Supieron donde Se encontraría el cadáver Pero del cuchillo Donde estarían las huellas De quien mató Era cuchillo con cachas Según ellos Qué terrible historia Ay señor Bueno pues Bueno independientemente de esto Déjeme decirle que también Me levantaron un sobrino Me lo mataron Y por la forma en que me lo mataron Con todo respeto Y lo voy a decir Lo digo Y lo voy a seguir sosteniendo Yo hago responsable A Miguel Ángel Pechsen Y a su grupo de robos ¿Cómo se llamó Tu sobrino? Luis Fernando Peón Cardín Que fue encontrado Muerto Posterior a que allanaron La casa de mi madre Ocho individuos Gritando policía judicial Y iban buscando Supuestamente El botín del robo A la CTM Donde yo trabajo Ah su sobrino Sí fue muy sonado También su sobrino Era sobrino de Soy sobrino de Carlos De Santa María No 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 Esa es una mentira No 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 tienen nada Ni tenemos Hoy trabajo con él Yo trabajo y soy líder En la CTM De comercio A nivel municipal Y estatal Y presidente De una asociación civil De artesanos productores Pero Trabajo para Isidro Santa María Pero no somos familiares Ni remotamente Sí El caso de su sobrino Sí fue muy sonado El caso de su sobrino Fue muy sonado Sí Se le Se le Creyó por su estatura Y todo Que tenía que ver Pero no No tenemos nada que ver Lamentablemente Sí hubo una Ahora sí No se supo nada De la razón No hay ni interés No hay ni interés El expediente Sí porque después Asaltaron las oficinas De la CTM Yo otorgo Las grabaciones Porque el único Que tenía cámaras Era yo Porque yo tengo Que cuidar Ciertas cosas Que tengo Y de equipos Y cosas Soy de comercio Entonces Vigilamos Los equipos Que tenemos Para que ya nos habían robado Varias cosas Poco a poco Hacía hormiga Pero Y para no hacerte Larga la historia Otorgo Las cámaras Nada más Se le comunicó A la fiscalía Lo curioso es que La misma policía Que llegó Respondiendo La primera respondiente Al sindicato Por el robo Aparece En donde encuentran A mi sobrino Como primera respondiente Igual Bueno pues Así es Doctor Es Lo dicho por usted Lo que sucede En las cárceles Pues una Expresión De lo que priva En el centro Turístico Número uno A nivel nacional Lamentablemente Y octavo A nivel mundial ¿Qué tal? Lamentable Terrible la situación Y esto nos genera Incertidumbre A nivel internacional Por eso Obviamente vamos En declive En los ingresos De turísticos Por persona Todo eso nos afecta Y muchas veces Las autoridades En la mayoría No hacen nada Para que esto Fue a cambiar Los chivos expiatorios Las malas integraciones Los jueces a modo Las cárceles Echas un desastre ¿Y qué pasa Con el turista Que tiene que recurrir Al ministerio público Que está en la zona hotelera? Eso no sabemos ¿Verdad? Son diacruces Cuando van para allá ¿Qué le parece? Por parte de la Comisión De Derechos Humanos Pues La labor Que nos Que nos aboca Es Pues estar vigilantes Ser El órgano Rector Y buscar Que se hagan bien Las cosas Y nada más Me queda Invitarle A que se acerque A la Comisión No solamente a ustedes Sino a los ciudadanos En general Está El 075 Que está Las 24 horas Para cualquier cuestión Que se necesite Y las oficinas Están abiertas Haremos prontamente Una demanda formal Ya Ya tengo muchos más elementos Ya tengo la prueba pericial De que si se falsificó Una falsa comparecencia Para Una Un último Mención No Sería todo Pronto estaremos con ustedes Y espero Y esperen que está en justicia Tienen confía Yo confío Definitivamente En la justicia En quienes no confío Son en los que la están impartiendo En nuestro estado En la justicia Si confío Jorge Pues es un drama El drama que ve mucha gente Es un drama No puedo decir más Que Pues que se haga Justicia Con transparencia Hay mucha opacidad En este Y en muchos casos Que Que haya transparencia Que haya credibilidad En fin Si yo Considero que este Es como tú dices Un drama Una serie de experiencias A las que por desgracia Pues todos estamos expuestos Así es Porque puede suceder Con un choque Puede suceder Con tantas cosas Que Caigamos en manos Que alguien te impute Un crimen Que no O algún delito Si Eso es Pues a ti A ti ya te puede tocar uno A ti también Bueno Pero no tantos Porque yo he comido Menos cochinita Que tú Gracias Lo único que ha matado Es eso El hambre Gracias Muchas gracias Por el favor de su atención Fuego cruzado O de tarde o temprano Todos somos protagonistas